De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos no con palabras aprendidas de la sabiduría humana sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre con su sola inteligencia no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que sólo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura, ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús. Jesús, vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¿Yo? ¿Quién eres? ¡El santo de Dios! Entonces Jesús le increpó diciendo Cállate, sal de este hombre. En ese mismo momento, el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente asombrada exclamó ¿Qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región.